Salió de la uni, me mandó la ubi Tú me tienes bobo, como teletubbies Las pubis, el booty, la cartera Louis V Ella es mi coneja, como Lola Boni Salió de la uni, me mandó la ubi Tú me tienes bobo, como teletubbies Las pubis, el booty, la cartera Louis V Ella es mi coneja, como Lola Boni Salió de la uni, se me puso tunis Ropa de tenista y zapatos runi Ella no es deportista y parece que hace crossfit Siempre está lista con sus mejores outfits Pa' matar la carretera, yeah Siempre desmarca su cartera, yeah Pero eso no la define, eso es solo por fuera La conozco por dentro y es pura y verdadera Por eso le hago su coro Por la noche le colaboro, yeah Siempre que estoy con ella siento que coro Y ella se siente reina si se sube en el trono Salió de la uni, me mandó la ubi Tú me tienes bobo, como teletubbies Las pubis, el booty, la cartera Louis V Ella es mi coneja, como Lola Boni Salió de la uni, me mandó la ubi Tú me tienes bobo, como teletubbies Las pubis, el booty, la cartera Louis V Ella es mi coneja, como Lola Boni Ella es blanquita y culona, como Iggy Le gusta el reggaeton, como Evie Traje de la que fumaba Shaggy con Scooby Que tú eres la mía, pregúntaselo a Siri Cuando yo llamo, no existen excusas Los ojitos verdes, parecen rusas Se portan mal, pero nadie la acusa Piercing en las pubis, se marquen las blusas Y yo no sé si llamarlo amor Pero se siente de lo mejor Cuando me llamas y escucho tu voz O cuando es sola estamos en calor Si ella quisiera, yo le compro lo que quiera Voy a llenarte la casa de zapatos y cartera Me fumo un blan parqueado esperándote afuera Me abrazas y siento como el corazón se te acelera Nadie tiene que saber Solo tú y yo sabemos Lo rico que nos sentimos Lo adivino que nos comemos Salió de la uni, me mandó la uvi Tú me tienes bobo, como Tele2i Las pubis, el booty, la cartera Louis V Ella es mi coneja, como los la uni Salió de la uni, me mandó la uvi Tú me tienes bobo, como Tele2i Las pubis, el booty, la cartera Louis V Ella es mi coneja, como la la boni La crema La verdad no, kaimal que nos traiga el camino Cómo que nos traiga el camino ú no, ni con un varje La crema